Le quiero dar unas felicidades a todos los latinos por haber celebrado el Día de los Reyes, por haber mantenido nuestras tradiciones vivas aquí en el centro de la Florida. Pero no se retiren porque Salsi Mas trae muchas cosas en el día de hoy. Bueno, el episodio de hoy de Salsi Mas va a estar súper interesante, sobre todo para esas personas que están viniendo de Puerto Rico para acá. Tenemos una persona que le va a dar una información súper interesante de cómo poder conectarse con esos servicios que ustedes están buscando. Adicional, queremos hablar sobre Balancé. Balancé es un exponente de la música bomba y plena, un conocido exponente de la música bomba y plena que vive aquí en el centro de la Florida, pero viaja a todo el mundo llevando nuestra música, nuestra cultura a diferentes países. También vamos a conocer un centro de arte, arte boricua, arte puertorriqueño, donde estuvimos celebrando la fiesta de Reyes con ellos. Pero adicional, ellos tienen mucha información, ellos tienen muchos eventos que yo sé que son de interés para nosotros los latinos. Recuerda que estás en el programa número uno de todos los mediodías de los sábados en Salsa y Más y mucho más. La Bomba y la Plena, un sello de la puertorriqueñidad. Yo hoy estuve conversando con un gran exponente de la música bomba y plena que nos representa a nivel del mundo y también vive aquí en el centro de la Florida. Conozcamos a Balancé. Bienvenidos a Salsa y Más. Me encuentro aquí con Ángel Luis Reyes de Balancé. Ángel, cuéntame, me comentas que estás dando clases de bomba y plena. Ok, sí. Estoy aquí en arte boricua y son clases de bomba. Ok, son dos géneros. Y estoy aclarando. Este, el género de la bomba, que se utilizan estos tambores, los instrumentos, un cierto baile, cantar, y entonces está lo que es la plena. La bomba viene de bien atrás, en los 1500, 1600, para el siglo XVI, siglo XVII, fue apareciendo lo que es la bomba hoy en día. La plena es otro género que salió ya luego para el siglo XX. Y entonces, ¿de dónde surge toda esta inquietud por querer dar clases? También fuiste músico de los Cepeda, ¿cierto? Sí, estuve con los Cepeda, fui bailador, y aprendí con ellos también más orientación sobre los tambores. Porque yo empecé en Nueva York, yo estaba en el ambiente de la música hip hop a ese tiempo, lo que era el rock, bien fuerte en el rock, era baterista, aún mantengo tocando batería, pero para ese tiempo me dedicaba a la batería, y entonces estaba con los grupos de rock, los grupos de funk music, y los de R&B. Y entonces luego también estaba envuelto en la fotografía, y mi primo mío con su grupo, Teatro Otra Cosa, el director, tenía una obra de gigante musical, en el Teatro Puesto Rico, allá en el Bronx, de Nueva York, y entonces me llamó para ir allá y cubrirle ese evento en la fotografía. Y fue más lo que yo bajé la cámara de lo que yo estuve snapping away, tú sabes. Y la cosa fue que yo, siendo baterista, estando en la percusión, y ese tiempo yo estaba tocando cuatro o cinco veces todos los fines de semana con bandas que yo nunca ni conocía, por primera vez tocando con todos ellos. Y la cosa fue que cuando yo fui a eso, que yo notaba esos movimientos y esos ritmos, fue un jalón y como que esto es demasiado, llegó muy fuerte bien adentro. ¿Sabes? Los ritmos, los tambores. Y cuando terminó la obra, yo fui donde el director, oye, ¿de qué parte de África es esto? Y él, pues, algo que yo mantengo bien firme, él salió y me dijo, canto de jíbaro, esto no es de África, esto es tuyo, esto es de tu borinquén, esto es de Puerto Rico. Y yo dije, ¿qué? Si esto es de Puerto Rico, yo lo quiero. Y entonces, de ahí, eso fue para mí en 1974. Desde ese entonces, fue una trayectoria aprendiendo con él, luego arranqué, porque dije, si quiero aprender más de esto, tengo que ir de donde nació. Y eso me llevó a regreso a Puerto Rico, a mi rico borinquén, que me alegro mucho, que sí, hice esa trayectoria. O sea, allí fue enseguidita con los hermanos allá, las fueron los primeros que conocí, en Loíza, y luego la familia Cepeda, en San Dulce. Cada uno es un género, es bomba, mismo género, pero entonces se va rompiendo en reglo. Sí. Entonces, cuando, pues, los que están interesados en coger las clases de bomba, ¿van a poder aprender de la historia? ¿Van a poder también saber cómo se baila la bomba? Exacto. Esto va a ser clases, y yo voy a estar ahora preparando lo que es como un currículo. Ok. Tú llegas, yo te voy a dejar saber, van a haber cuatro clases, van a haber ocho clases, en estas clases ustedes van a aprender, cuando terminen esas clases, ustedes van a tener conocimiento de esto, de esto y de esto. Lo básico es saber los pasos básicos, conocer los ritmos, Sica, Cuenbé, Yuba, Holandés, los cuatro básicos ritmos, que son de la área metropolitana, de la alama que se toca, en Loíza, que es la otra región, pues entonces se conocen dos ritmos, que es el colbé, y el roulé, que también le dicen que soy corrido. ¿Ve? Y entonces saber los pasos básicos, y por lo menos tener los fundamentos. Si quieres ser tocador, por lo menos los fundamentos de baile, si quieres ser bailador, pues por lo menos los fundamentos. Todo el mundo coge los básicos, y luego cada cual se ubica en lo que quieren. Y me estaba contando que para ser un bailador, debería conocer obviamente... Si se necesita... Los ritmos básicos, porque yo lo que hago es, los ritmos, los sonidos del tambor, te afectan en el cuerpo, en una cierta manera, y te mueven. Cierto ritmo, cierto toque, te mueve cierta parte del cuerpo. Lo profundo, obviamente, más las bases. Los sonidos más actitos, pues entonces te saco un poquito más arriba, y entonces en la bomba el que manda es el bailador. Pero tú necesitas saber qué es lo que sucede entre los ritmos, que el ritmo que va llevando, el ritmo como se dice, constante, que es la base, y luego entonces cómo eso te afecta a ti, y cómo eso te va a ayudar a ti poder dialogar con el otro barril. Que en la bomba es buleador, es buleador, y es que es subidor. Esto es un ritmo constante, como... Y ahí no se sale. El otro, este, este, el subidor, y es que... Ok, ¿viste? Y eso lo aprendí ahora. Lo aprendí ahora. ¿Ves? Pero te dejaste ir con tus sentimientos. ¿Ves? Yo hago mucho diálogo, y sin historia no hay clase. Porque necesitas saber qué es la bomba, de dónde vienes, ¿sabes? Desde Borinquén. Este, pero, ¿en qué área, en qué parte, cómo fue que surgió? Estos, que son los movimientos, porque ellos se mueven de cierta manera, el carácter, la actitud que se mantiene en la bomba. Y máximo, lo dejo saber, la clase número una, para aprender bomba, hay que conocer, y hay que saber lo que es, respeto. Entonces, también hacen los tambores, y las maracas, me cuentan. Ahora mismito, pues, estoy preparando palos, estos son unos básicos, pero también yo uso de tronco de árboles, que los pico, y le voy dando este efecto. Esto mismo que está pasando aquí, es lo que sucede con estos palos, pero como es para las clases de práctica, pues, con esto puede. Pero entonces, le doy lija, lo voy preparando. Aquí hay dos diferentes maracas, esta, esta cruda todavía, y esto mayormente, este tiene granate, lo que son semillas de granate, una semilla roja, todas vienen de Puerto Rico, estos son de tronco de árboles, son igüeras, esta aquí, este tiene semillas de maracas, y esta tiene semillas de granate. Estas son unas semillas negras, para mí yo las noto como un sonido mediano, granates son bien gruesas, y más fuertes, que mantiene, y dependiendo de la igüera, pues, este es como es más, como más suavecita, y más finita, pues, por eso le puse la semilla de maracas, un sonido hondo, este cascarón es, más duro, pues granate, le saca más sonido, pero, al ser duro, mantiene un sonido alto. Esta está terminada, ¿ves? ¿Y también ofreces clases de maracas, en esta misma clase, o que se vayan separadas? en la clase, estos son los fundamentos, uno aprende los cuá, aprende la maraca, luego, aprende el buleador, y luego entonces va aprendiendo el subidor. Los barriles, este barril fue reparado por mí, lo hizo otra persona, pero yo lo reparé, era de cáncamo, lo cambié, lo hice de cuña, cuña son, este, con esta, este, staff, raga, que van ubicados así, y luego se afina, dándole con el martillo. Este barril lo hice yo completo, este está hecho, todos los barriles, que se van a conocer como barriles balance, van a ser así, con una pipa, este tiene menos, a este pude sacarle un poquito, trabajándole, le hice que se notara un poco más, pero todos los barriles que yo hago, van a ser así, y estoy en estos momentos, en la producción, puede comunicarse aquí, en Arte Boricua, o luego en la página de Ángel L. Reyes, balance. Así que, y entonces, de nuevo, Arte Boricua, ¿dónde quedaba? Para aquellos que quieran. La dirección, 207, 207, Not Golden Rock, los, Sweet 500, sí, Sweet 500, y estoy aquí, en Orlando, Florida, y, quisiera saber, dejar saber, también, que, ahora mismito, yo salgo, para Seattle, para allá, con Garden College, para dar una, tengo como dos conferencias, por allá, tengo unos talleres, en la universidad, tengo diez días, dando clases, allá, también está, el grupo del hijo mío, que hijos de Agua Ibaná, estamos trabajando, en nuestro segundo, este, sede, el primero, llamado Agua de Sol, donde tenemos participación, de Andy Montañé, tenemos, bomba con salsa, bomba con íbaro, con Tony Mapelle, entonces, con uno llamado Tony, de conservatorio, de músico, y otro llamado Rosa, que tenemos bomba jazz, y bomba electrónica, y entonces, cuando regrese, aquí en el mes de marzo, vamos a tener, este, semanalmente, los cuatro talleres, van a ser bastante intensivos, y luego, uno final, que va a ser de dos horas, y en intensivo, dentro de todo, lo que nos dice. ¿Cómo sería bomba electrónica? ¿Cómo es eso? Eso, bomba electrónica, la cosa es, se dice la palabra bomba, porque nosotros mantenemos, los ritmos, que son auténticos, los coros, como son, todo el mismo, que hicimos con Andy Montañé, eso fue bien arreglado, al estilo bomba, originales, de Otoqui Reyes, que es el director, y el compositor, de la mayoría, de las canciones, y entonces, él iba, donde es Andy, mira Andy, que tú crees con esto, y Andy, como viene de esa crianza, también de la bomba, pues, tremendo, Tony Mapelle, que es de música jíbaras, tiene conocimiento de bomba, también, y entonces, pudimos, hacer los arreglos, buscar qué ritmo, caía, con ese género, mejor, y entonces, ahí se hacía, entonces, tenemos también, a Cristi Mangual, que es de Mayagüez, Afonso Mangual, que, y a de Aristarco, que es tremendo, ilustre, dentro de la bomba, y entonces, ella, también, está colaborando, en una bomba, este, Bambulay. Así que, no pueden dejar pasar, esta joya boricua, la bomba, muy importante, mantener la, la cultura puertorriqueña, viva, y gracias por estar con nosotros, regresamos en breve, aquí en Salsa y Más. Bueno, gracias por haber compartido, con nosotros, esta media hora, queremos invitarles, la semana que viene, para que vean, el Renacimiento de un Pueblo, Renacimiento de un Pueblo, es un programa especial, donde vamos a hablar, de la cultura, y del arte, de esta persona, que están cuidando, la cultura y el arte, aquí en el centro de la Florida. Preparecen para las muchas cosas, que vienen en Salsa y Más, y mucho más, y recuerden que están en, Salsa y Más, y mucho más.